Un hombre de 64 años resultó herido de bala durante una intervención policiaca escenificada en el pueblo de Aguas Buenas. El herido fue identificado por la uniformada como Carlos Reyes Díaz, quien alegadamente sostuvo una discusión con su hermano, a quien amenazó con un alma. La situación provocó la llegada al lugar de los agentes Edwin Cartagena y José Vázquez. Según la policía, Reyes Díaz le apuntó con el alma a los dos uniformados, lo que causó que el agente Vázquez disparara en contra del hombre. Reyes Díaz resultó herido de bala en su pierna derecha. El alma resultó ser una pistola de salva calibre .38. El herido fue transportado a un hospital en Caguas y su condición de salud fue descrita como estable por la policía. La investigación del caso estuvo en manos de la agente Blanca Román de la División de Homicidios del Grupo de Investigaciones Criminales del Área Policíaca de Caguas. Este caso fue consultado con la fiscal Galines Hernández, quien instruyó a presentar cargos por portación y uso de almas de fuego, disparar o apuntar almas de fuego y empleo de violencia en contra de la autoridad pública ante la jueza María Rojas. Luego de evaluar las evidencias, la magistrada determinó causa para arresto e impuso una fianza de $60,000, la cual el imputado no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar en este caso fue pautada para el 23 de mayo en el tribunal de Caguas. Y la policía investiga las circunstancias en que un hombre llegó hasta un centro de diagnóstico y tratamiento herido de bala. Los agentes del distrito de Juana Díaz fueron alertados sobre una situación a eso de las 7 y 54 de la noche del domingo. De acuerdo al informe preliminar, un hombre identificado como Héctor Figueroa llegó hasta el CDT de Juana Díaz herido de bala y posteriormente fue referido al Hospital San Cristóbal. Su condición de salud fue descrita como delicada. Los hechos habrían ocurrido en la carretera PR-14 del sector Ojo de Agua en Juana Díaz.